VIEUMANEN Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, junto a VIEUMANEN, queremos acompañarte en tu casa a que disfrutes una rica copa de vino. Para esto, hoy estamos con VIEUMANEN Secreto, es un gran reserva carmener, cosecha 2018 del Valle de Colchagua, el cual vamos a compartir juntos y hablar un poquito de este. ¿Qué elegimos el carmener? El carmener es la uva más tradicional chilena, la que más se está consumiendo, y la más popular. Esta uva le gustan los climas cálidos. Justamente VIEUMANEN posee los campos cerca de la zona de Peralillo, en un campo llamado el olivar. Este carmener viene de parras de alrededor de 15 años, lo que logra una fructosidad muy entretenida en el vino. Toda la línea secreto predomina en los vinos con frescor, con su fructosidad menos barrica. De hecho, este vino pasa alrededor de 6 meses o menos en barrica. Para acompañar, le voy a servir una copa. La temperatura ideal de servicio de un vino son 16 grados. En este caso, este carmener lo estamos sirviendo a los 15, porque son aún un poco días calurosos para refrescar. Acompáñenme con una copita. Vamos a probar el vino juntos. Este carmener, mira qué color que tiene. Un rojo rubio intenso. En aroma, suele salir la mora, las frutillas, cereza negra. Tiene un poco de hierba muy interesante en nariz. En boca jugoso, se mantiene en boca larga o final. Disfrútalo. Acompáñalo siempre con comidas como platos típicos chilenos. Todo lo que venga con salsa de tomate, masas, pastas, pasteles de choclo, empanadas, disfrútalo. Así que te invito a disfrutar. Quédate en casa y salud con Vinos Vivo.